Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí se hace un video de la reportarse como siempre con ustedes. Me gustaría mandar un saludo para America Alejandra, para Sebacai Gamer, para Viviana Méndez, para Santiago Schoelich, para Álvaro Thunder, para Dick Koenig, para Christopher Vertigale, para Amnick, para Marcos Reynick, para Minimi, Guión Bajo Games y Fútbol, y para todas aquellas personas que se toman el tiempo en mis videos. En serio gente, muchísimas gracias por su apoyo. En esta ocasión con un nuevo video que no solo va a ser de The Last of Us Parte 2, sino que es un complemento, puesto que este juego ha sido nominado para unas categorías en específico de uno de los más grandes eventos de premios de los videojuegos, por decir el segundo, ya que el primero es el Game Awards que ya todos conocemos y que tiene como fecha el diciembre de este año. El evento se llama los Golden Joystick Awards, en su traducción al español sería Premio Palanca de Mando de Oro. Es una ceremonia de premiación de videojuegos en las cuales se premian a los mejores videojuegos del año, esto según la categoría en la que son nominados. Pues bien, el día de ayer Naughty Dog en redes sociales publicaba las categorías en las que había sido nominado The Last of Us Parte 2, así que atento por favor. Las categorías son a mejor audio, mejor narración de juego, mejor diseño visual, juego de Playstation del año y en este caso la última categoría sería a mejor estudio, en este caso no de The Last of Us sino Naughty Dog como tal. A la par de estarás viendo contra que otro juego compite de las of Us Parte 2 según su categoría y de seguro también te estarás preguntando, ok, pero este evento no tiene una premiación al mejor juego del año, por supuesto que lo tiene, solo que GamesRadar, quien es el encargado de traer toda la información acerca de este evento, dice lo siguiente en la misma página web. Sucede que ellos tienen dos categorías que les falta anunciar, primero el Best New Streamer Broadcaster que en español sería el mejor nuevo streamer, también mejor nuevo locutor, como a su vez el Ultimate Game of the Year, en este caso esta categoría es justamente para el mejor juego del año, solo que ellos dicen que no desean aún mandar a hacer las nominaciones, puesto que desean que la comunidad aún siga probando más juegos para que así puedan dar una mejor elección sobre qué juegos estarán nominados en esta categoría. Es por ello que oficialmente no se puede aún confirmar que The Last of Us 2 es uno de los nominados en la categoría de premio mejor año, hay que esperar un poco más, algo que debes de saber es que este evento está programado para noviembre de este año, no hay ningún día en específico aún confirmado ni mucho menos horario, y lo más importante y que debes de saber también es que si deseas apoyar a tu juego favorito según la categoría en la que esté nominado, puedes ir a la página web directa de GamesRadar y votar tú propiamente, no necesitas inscribirte ni nada por el estilo, simplemente ingresar a la página y votar por cada categoría que tú mismo desees, y no te preocupes que yo te voy a ahorrar el tiempo y en la descripción del video como también en el comentario fijado te voy a dejar los links directos para que puedas votar, como también todas las categorías y todos los juegos que están nominados según la categoría. De hecho en estos momentos en pantalla estarás viendo un ejemplo sobre cómo es la forma de votación en estas páginas, créeme que es súper sencillo, no te toma mucho tiempo, y puedes darte el tiempo que tú desees para poder votar por cada uno de tus juegos favoritos. Así mismo si deseas también saber cómo poder ver este evento en el mes de noviembre, pues te dejaré también el link directo del canal de YouTube de GamesRadar, por el cual se transmitirá en vivo el evento oficial. Por último y a manera de curiosidad, si es que eres nuevo o nueva en este tipo de eventos de prevención de videojuegos, y te gana la curiosidad de saber qué juego ganó el año pasado a mejor juego del año, pues déjame comentarte que fue más y menos que Resident Evil 2 Remake, traído directamente por Capcom. Así que este sería todo por el video, y espero que te haya informado que es lo más importante. De todas formas, no importa si eres o no fanático de las ofas 2, si piensas que otro juego merece la pena tener tu votación, pues te invito, ya que la idea de estos eventos es que tú mismo, a tu gusto y tu criterio, puedas votar por tus juegos favoritos. Recuerda en la descripción del video y en el comentario fijado los links directos. Conmigo será hasta la próxima, nos vemos, adiós.